Si quiere compartir o insertar una lista de reproducción con todos los vídeos que suba, tiene que ir a YouTube Studio. Luego a Personalización. En Sección destacada asegúrese que tiene la lista de reproducción vídeos, y si no, pues en Añadir sección puede agregar vídeos. Ahora vaya a ver Canal. Ahora en Vídeos dele a Reproducir todo. Clic en Vídeos. Seguro que ya puede ver el botón de Compartir. Ahora podrá insertar copiando el código en cualquier web o blog. O si lo prefiere puede compartir el enlace. No olvide comentar por favor y si no es mucho pedir un me gusta.